NICOLÁS VARGAS jugando en reserva ¿Cómo lo tomó tu familia? ¿Ahora cuando le cuentes? ¿Cómo pensás que te van a reaccionar? Por suerte mi mamá y mi papá están viviendo acá conmigo Tengo esa suerte de que están mis viejos conmigo Eso ayuda un montón, ¿no? Para una persona Y a ver, no sé si sabés que Ovea fue una gran figura acá en Racing ¿Qué se siente tenerlo a él como entrenador? Vos sos tan chico Es un orgullo y trato de aprender el máximo que pueda Me enseñan a tomar todos sus consejos El partido Fuiste como la figura, por así decirlo ¿Cómo lo viste vos ahí adentro? ¿Cómo te sentiste con tus compañeros? Bien, es un poco más exigente Un poco mucho más exigente que en teoría Pero bien, cómodo, por suerte Es un buen grupo ¿En el día a día con tus compañeros? ¿Vos sentís que te meten más en el grupo? ¿Cómo te sentís con ellos? No, es un grupo hermoso de trabajo Siempre me integran Es una suerte poder trabajar con ellos ¿Tus planes este año? Tratar de ganar algo como categoría y crecer futbolísticamente Bien, muchísimas gracias A vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!